Saludos cordiales, muy buenas tardes para lo que lo tenga en agenda. Para el mes de octubre, ya no para septiembre, se espera que esté terminada esta unidad funcional número 5 de Circunvalación Norte, que definitivamente llegaría a aliviar la congestión vehicular tan fuerte que hay, principalmente que se ha dado en las últimas semanas en el gran área metropolitana y particularmente en este sector de San José. ¿Por qué el atraso de un mes? Lo vemos en la siguiente nota. La unidad funcional 5 de Circunvalación resolverá la conexión entre las rutas nacionales 1, 27 y 32. Avanza a un 70%, pero se registra un retraso de al menos 45 días. Bastante satisfechos por el avance que está presentando en este momento el proyecto. Hemos tenido momentos en los que el avance no ha sido el óptimo, pero ahora estamos en un muy buen ritmo. Se trabaja en el colado del último tablero del viaducto y se realizan labores de excavación del paso deprimido. ¿Qué falta? Trabajando en la colocación de pilotes, construcción de pilotes, en la intersección con la ruta 109. Estamos construyendo vigas, colocando, bueno, vigas en planta y la colocación acá, en sitio. En la intersección a dos niveles de calle Blanco funcionan dos rampas, las cuales permiten desviar el tránsito de la ruta nacional 109 y avanzar con la pantalla de pilotes que soportará el paso elevado. Aunque se anunció que la obra estaría lista en septiembre, este martes se explicó que será hasta mediados de octubre. ¿Por qué? Algo que nos impactó mucho el programa en esta unidad funcional número 5 fue la adquisición de una zona de parque perteneciente a la municipalidad. Esto nos llevó a hacer hasta una ley que tuvo que ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Cuando se ponga en servicio esta última etapa, ¿cuánto agilizará el tránsito? Recuerde usted que cuando aperturamos el segmento anterior, por lo menos sus 15, 20 minutos le agilizó. Pero eso depende para dónde y hacia dónde usted va. Pero el punto es que este anillo permite no entrar al casco de la ciudad si usted no tiene que ir como destino final al casco. Muchas personas atraviesan San José, aunque su destino final no lo es. Con la apertura de esto, ahora sí podemos fluir ágilmente y hacer una interconexión. Quienes vienen de Alajuela, de Heredia, de Cartago, de Desamparados, de Escazú, de diferentes sectores, pueden interconectar usando el anillo para evitar tener que pasar por San José. En el viaducto son 600 metros de carretera elevada donde se trabaja en la colocación de vigas y el colado del último tablero. Cuando este se concluya, empezará la colocación de las juntas, las barreras tipo New Jersey, para luego asfaltar la vía que quedará a cuatro carriles, dos por sentido de circulación, sobre los cuales circularán los usuarios de la Ruta Nacional 39. En la unidad funcional 5 se invierten 59.9 millones de dólares. Bien, compañeras y amigos televidentes, bueno, aprovechando, de hecho nos decían las autoridades, el sol, ya que también prevén algunas lluvias que eventualmente podrían atrasar un poco el proceso, pero aprovechando, por ejemplo, el fuerte sol de este día martes, se avanza en esos trabajos de circunvalación norte. ¿Por dónde se espera que, una vez concluida la obra, transiten al menos 70 mil vehículos diarios? Sin embargo, el ministro Amador considera que esas cifras se podrían incrementar y podría llegar a los 90 mil vehículos diarios. Es la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario Indirecto. Volvemos al estudio principal. ¡Gracias por ver el video!